Nos encontramos con Luz Estela en la Escuela del Inglés. Se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Tame una propuesta muy interesante para el aprendizaje del idioma. ¿De qué se trata Luz Estela? A ver, es un proyecto que estamos manejando. Nosotros somos AWIFT a nivel latinoamérica. Trabajamos con un ente certificador que se llama ICORF. Trabajamos en convenio a través de Unitrópico. Las instalaciones que las tenemos en Unitrópico y desde allí estamos operando. Este proyecto es la enseñanza del inglés en cuatro meses. Presentas un examen. Ese examen se envía a Inglaterra para su respectiva calificación. Y desde allá se emite una certificación donde te dice en qué nivel de inglés estás. Es un proyecto que estamos manejando nosotros para homologación con la Universidad Unitrópico y otras universidades. Es un programa con un proyecto y una enseñanza diferente. Vamos a trabajar sobre el método de la equivalencia. Entonces, con ese método el estudiante puede perfectamente entablar una conversación al cabo de los cuatro meses. Lo estamos manejando, lo estamos trayendo a TAME, dando todas las garantías. Se va a dictar como un profesor capacitado, certificado por nosotros mismos. Acá en TAME Arauca lo vamos a dictar en el Liceo TAME, si Dios nos lo permite. Y estamos en ese momento en inscripciones. Las inscripciones las estamos realizando acá en la Escuela del Inglés, que queda ubicada en la calle 15, número 2087 del barrio El Cielo. Pueden comunicarse a los teléfonos 310-302-7257 y al teléfono 310-333-2933. Con mucho gusto. En esta semana estamos en inscripciones. A partir del primero de septiembre empezaremos a dictar el curso como tal. ¿Los horarios a quién va dirigido este curso? Este curso tiene unos horarios muy flexibles para que todo el mundo pueda hacerlo. Los horarios son de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, de 6 y media a 8 y media de la noche y los sábados de 8 a 12 del día. Es muy flexible. Va dirigido a estudiantes de colegio, décimo 11, a profesores, a profesionales y a toda la persona que quiera realizarlo. Este curso no excluye a nadie. Todo el que quiera aprender inglés puede hablar inglés. Entonces nosotros recibimos a cualquier persona que quiera hacer el proceso, que quiera aprender a hablar inglés y lo puede hacer a través de EQUEL con su certificado internacional. Flexibilidad en horarios y en los pagos también en el costo. Sí, tenemos flexibilidad, estamos en ese momento arrancando con el 50% y el otro 50% a otro pago. Entonces no hay excusa para no querer matricularse.